Muy buenas tardes, día de expresidentes del gobierno de España en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El primero en llegar ha sido Felipe González para participar en el curso España en el mundo ante el futuro, conversaciones con los expresidentes del gobierno. En declaraciones a los medios de comunicación y preguntado por la situación económica del país, Felipe González ha descartado hablar de recesión por el momento, añadiendo que sin duda el problema más grave que tenemos es la inflación. No creo que haya de momento riesgo de recesión y añado a eso, el problema más grave que tenemos sin duda es la inflación, la que ya venía de atrás de la salida de la COVID y que se aceleró por la guerra contra Ucrania, la guerra de Putin, y el grado de incertidumbre enorme que está produciendo, yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos. Sobre el aumento del gasto en defensa, González ha querido poner de manifiesto una contradicción en relación con las diferencias con los socios de coalición. Los que defienden que Europa tiene que tener autonomía estratégica desde el punto de vista de la política de defensa respecto de Estados Unidos, al mismo tiempo defienden que Europa no gaste en defensa. Si alguien me hace esa regla de tres, pues a lo mejor empiezo a entenderlos. Un encuentro de expresidentes porque esta tarde a las seis y media la WIM para el acto de entrega de medallas conmemorativas del 90 aniversario de la Universidad a Felipe González, José María Aznaz, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Desgraciadamente hoy tenemos que lamentar cuatro muertes por coronavirus en la última jornada en la comunidad autónoma, con lo que alcanzan las 917 desde el inicio de la pandemia. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad correspondientes al cierre del 4 de julio, la comunidad registró 361 nuevos casos de COVID en mayores de 60, 227 más que el domingo. También han crecido los hospitalizados hasta los 64, 3 más que el día anterior, de los que tres también continúan en la UCI. La incidencia sigue subiendo y en el último día se ha disparado hasta los 1.397 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Se mantiene en riesgo medio, mientras que a los 7 ha subido a riesgo alto con 865. Liébana, así es como se llama la trainera que divulgará el año santo levaniego por los ríos y mares de Europa con la colaboración del proyecto Mar de Júbilo del Club de Remo Navigatio. La embarcación ya está bautizada por parte del padre guardián del monasterio de Santo Toribio, José María Lucas, en un acto que se ha celebrado en la explanada del templo y al que ha asistido el consejero de turismo Javier López Marcano, el propio patrón de la trainera José Saif. El consejero se ha referido a este proyecto como uno de los muchos para promocionar el año santo levaniego. Básicamente ese es el acuerdo, contribuir a promocionar, a dar a conocer el año jubilar revaniego por todos los lugares y todo ello condición sine qua non, con entusiasmo y con un ejercicio de fe muy poderoso, muy fuerte. Los trabajadores de AENA se concentrarán mañana a las 11 frente al aeropuerto Sebe-Ballestero-Santander coincidiendo con las concentraciones convocadas a nivel estatal para reivindicar y recuperar la paga de productividad que la plantilla de la empresa recibía desde 2018 y que perdió durante la pandemia. El delegado de Comisiones Obreras en AENA, Ramón Muñoz, ha señalado que los trabajadores reclaman una paga que tenían conquistada y que se dejó de abonar con la crisis del COVID y que ha asegurado que no van a renunciar a este derecho que consiguieron tras una intensa negociación. Muñoz ha criticado que ahora a AENA le pasa la pelota al Ministerio de Transportes y están dejando el tema pasar mientras las cifras de recuperación de pasajeros son espectaculares. Además, ha advertido que esta es la primera movilización de más si esto no se arregla. El teléfono 016 para mujeres víctimas de violencia de género registró en mayo 8.851 llamadas a nivel nacional, un 7,4% más respecto al mismo mes de 2021 y de ellas 109 procedieron de Cantabria, lo que supone un incremento del 30% respecto al dato de mayo de 2021 cuando hubo 84. La cifra a nivel nacional es la más alta en un mes de mayo desde la puesta en marcha en septiembre de 2007 de este servicio y lo mismo pasa con la de Cantabria. Desde la puesta en marcha del 016 que desde comienzos de 2021 este teléfono además atiende consultas en materia de otras formas de violencia contra la mujer y hasta el 31 de mayo del 22 se han recibido 1.073.792 llamadas pertenecientes a todo el país de las que 12.049 son de Cantabria. En lo que va de año en la región ha habido 482 llamadas. Siguen aumentando estos datos más que en los cinco primeros meses de 2021. Con la llegada de la temporada estival vuelve el cine de verano que este año se celebra todos los martes de julio y agosto a las 10 menos 10 de la noche en el auditorio del Centro Botín. La primera sesión se celebrará esta misma noche con la proyección de la película Nomadland. La película se proyectará en versión original subtitulada y estará precedida de una breve actividad para el desarrollo de la creatividad dirigida por el realizador y productor audiovisual Nacho Solán. Además podrá disfrutarse de manera simultánea y con acceso gratuito por la pantalla exterior del Centro Botín. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Dentro de la nueva programación que la Filmoteca de Cantabria Mario Camus en Santander tiene preparada para este mes de julio, encontramos este jueves a las 8 y media la película Los vikingos, un largometraje del 58 de Richard Fleischer. Alta edad media, los vikingos o normandos, hombres del norte, adoraban a Odín, el dios pagano de la guerra que los guiaba a través de los mares cada vez que emprendían sus habituales incursiones de saqueo. Einar y Erik, hijos ambos del rey vikingo Ragnar, aunque ellos ignoraban su parentesco. Se odiaban profundamente, pero se vieron obligados a luchar juntos para rescatar a la princesa Morgana, de la que ambos además estaban enamorados. Ya entrando en el fin de semana, el viernes a las 9 y media, una película dirigida por Carlos Saura, Peppermint Frappé, un film del 67 en el que Julián, interpretado por José Luis López Vázquez, se obsesiona con la mujer de su amigo Pablo. Se obsesiona de tal manera que intenta transformar a la enfermera con la que trabaja para que se parezca a ella. ¿Es que te recuerdo a alguien? ¿Qué te parece? ¿Es verdad que tengo buen gusto? Claro que sí. Enhorabuena a Odín. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Nos vamos pero volvemos. Será a las 8 y media en una segunda edición del Informativo. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias!